He 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 chicos que tal como van todos, bueno bienvenidos una vez más al canal de Jancha, el canal de Jancha Play Bueno algo me dice que voy a quemar mi dedo acá de tanto oprimirlo porque estamos en una carrera bicicletera Y somos 19 jugadores y porque tengo que empezar dentro de los últimos, esto es malo tener que empezar dentro de los últimos Acá tenemos a la viuda negra, la viuda negra que se pegó, bueno se pegó este hombre Bueno tenemos 10, se vio que la gente está saltando pero creo que mi bicicleta no salta, no mi bicicleta no salta A ver hasta ahora creo que me doy cuenta de eso, yo tengo una bicicleta de carreras creo Uy tengo rebufo esto, estaba tomando rebufo me parece Vamos a confirmar porque me pareció que estaba tomando rebufo y supuestamente me parecía que la bicicleta no se podía tomar rebufo Bueno esto es todo mal porque como empecé entre los últimos pues así mismo voy a terminar entre los últimos Aquí esto es muy difícil de pasar a no ser que se te queme el super dedo dándole y dándole y dándole el botón Es que esto es muy cansón, es muy jodón, realmente me da pereza porque estar oprimiendo el botón es como estar pedaleando y a mí no Vamos a ver si apuramos un poquito, a ver si podemos apretar un poquito más rápido A ver yo le quiero dar un poquito más, estoy haciendo excesivamente lo inhumanamente posible para... Mira, estoy agarrando rebufo, vale, 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 ay bien, 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 bien Estoy quemándome el dedo acá pero bien, es que por más que le tome el rebufo no lo paso, no lo llego A ver, 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 no Y están tan cerca todos, los tengo aquí nomás Pero no los puedo llegar, bueno pareciera que le estoy llegando que le estoy llegando pero no, 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 no ¿cuántos puntos quedan? uff, estos a dos vueltas encima a dos vueltas, maldita sea ay, no puede ser bueno, me pasé a uno me pasé a uno, vamos, me pasé a uno estoy muy cerca de lograr el segundo pero necesito agarrar el dichoso rebufo que se puede hacer pero no, no, no no, 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 no bueno, segunda vuelta, segunda vuelta y necesitamos que esta gente se la empiece a liar de alguna forma, no sé cómo se podría uno liar en una carrera de bicicletas donde se me canso el dedo se me canso el dedo, confirmamos que se me ha cansado el dedo, que no sé qué hacer uy, uy, uy bueno, se me fue el hombre por un lado porque sabe que le estoy tomando el rebufo entonces quiere evitar a toda costa que se lo que se lo tome mira, le voy a sacar la posición algo me dice algo me dice que se la voy a quitar sí señor, sí señor dame tu posición, hombre se va a pegar no se pega no, 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 no le voy a llegar uy, 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 uy se está peleando entre él y yo qué pena que no sea por la tercera posición por lo menos sería un poquito más interesante se ha parado de los pedales no, 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 no quiero que me pegues no quiero que me pegues porque si me pega se pudre todo se pudre todo para los dos ojo, lo pasé, lo pasé, lo pasé, lo pasé lo pasé, lo pasé, lo pasé ahora necesitamos que el hombre no me no me alcance simplemente a ver ajá, ¿cuántos puntos queda? quedan seis puntos quedan seis puntos y los tres primeros están ahí nosotros definitivamente ya no les llegamos a estos voy tercero voy tercero, vale voy tercero y mira mira ¿dónde está el segundo? uy, ese es el segundo ¿cuándo hoy lo voy a...? uy, ¿será que le llego? 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 ¿le llego, le llego? vale 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 uy no, no sé quiénes son esos estos son rezagados parece mira era gente rezagada me pasé a dos es que no entiendo cómo se han quedado rezagados en una vuelta a la meta está ahí ahí adelante teníamos al primero y al segundo ahí están terminando y yo voy a terminar el tercero bueno, nada chicos me he quemado el dedo acá me he cansado mucho uy, ¿este quién es? ¿este quién es? bueno, he terminado el tercero así que bueno chicos si les ha gustado la carrerita like, suscríbanse nos vemos en un próximo videito chao, chao chao Gracias por ver el video.